Esta es una entrega más muy entusiasta de cultura maya e idioma. Esta es una entrega más muy entusiasta de cultura maya e idioma. Esto está solicitado en la página 147 del módulo 2. Paso 1. En una hoja media carta dibuja el mapa de Mesoamérica. Paso 2. Marca con color la región en la que existió la cultura maya antiguamente. Y acá hay un recurso dentro del módulo que dice, lee y aprende, culturas antiguas de América, los mayas. Sabemos que en Guatemala no solamente existieron los mayas sino también los chincas y otras culturas. Los pueblos mayas se extendieron a lo largo de lo que hoy conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y el oeste de Honduras. Ahora, el secreto de esta actividad está en que esto ocurrió en un área geográfica que se llama Mesoamérica. Entonces podemos ver que aquí en color verde tenemos Mesoamérica y arriba de Mesoamérica hay algo que se llama la Aridoamérica, es decir, una parte de cultura donde el clima es extremadamente arido. Y luego tenemos otra parte que se llama Oasisamérica, donde básicamente lo que encontramos es desierto. Pero a nosotros nos interesa Mesoamérica y dentro de Mesoamérica ubicar la región donde vivieron los mayas antiguos, porque todavía los mayas viven en esta región, por supuesto. Bien, efectivamente que ya tenemos ubicada Mesoamérica, ya podemos tener un perfil de lo que es el área maya, que simple y sencillamente pues está formada por un gran polígono. Un gran polígono que abarca prácticamente desde El Salvador, luego parte de Honduras, Guatemala, Belice y México. Cinco países. Y es precisamente pues en el sur de Mesoamérica que se instala la gran cultura maya antigua y donde todavía, después de cuatro mil, tres mil años de historia, subsisten los pueblos mayas. Esto es lo que se debe hacer en esta actividad. Gracias.